Palabritas y palabrotas es un divertido recorrido por el mundo de las palabras. Este curso explora las reglas y características del lenguaje, permitiendo así descubrir el poder que tienen las palabras para recrearse, asociarse y abocar hasta los más sutiles sentimientos o ideas. Las historias, poemas y canciones invitan a jugar con el sonido, el significado y las imágenes que las palabras sugieren. Esto abre la posibilidad de que niños y niñas puedan probar libremente las infinitas combinaciones que posee esta cadena de comunicación humana que es la lengua. En cuanto a los contenidos, el curso cuenta con 19 actividades en audio y video más 4 tareas complementarias para evaluar lo aprendido. Presenta además referencias teóricas incluidas en el material auxiliar. Los clips, canciones, juegos y bases musicales estarán disponibles para descargar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!